Bueno amigos, 7.42 minutos, vamos a conversar ahora vía telefónica con Pedro Vivas, abogado presidente de Corpo Táchira, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente regional de Acción Democrática. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación que me hace a su programa. Bueno, siempre es importante retomar Táchira, que tiene condiciones tan particulares, no solo como Estado venezolano fronterizo con Colombia, sino además por toda la situación que les hace cuesta arriba salir hacia adelante. Tema de servicios básicos, acceso al combustible, ¿cómo resumirías hoy la situación del Estado Táchira? Bueno, la situación es grave y se ha agravado más en los últimos tiempos. El Táchira tiene más de 18 años con el problema del combustible. Desde el año 2002 arrastramos el problema de las grandes colas, del reducido cupo que se le ha dado a los tacherenses para el combustible, que no solamente afecta la vida cotidiana y citadina, sino que también afecta las zonas rurales, la zona del campo, los agricultores, los productores de la zona alta del Estado Táchira, que producen las verduras que se venden en el centro del país. Todo eso cada día se ha agravado más, incluso el precio del combustible, el gasoil que se utiliza para los camiones, pues también se ha incrementado bastante el valor y la escasez que hay de este producto, pues también se asienta cada día más. Si le sumamos a eso el tema de la electricidad, que es un tema que también ha dañado los aparatos eléctricos de todos los tacherenses, porque no solamente es el tema de que se va la electricidad, es el tema de los bajones, los altos voltajes, los bajos voltajes, que poco a poco ha minado todos estos productos, todos estos equipos electrónicos de los ciudadanos. Y hay gente que no cuenta con 100, 50, 80, 200 dólares para reparar la unidad del aire acondicionado, de la nevera, las cocinas eléctricas también se han deteriorado, los bombillos. Bueno, en fin, es grave la situación que tenemos aquí en el Táchira con este tema de la electricidad. Hace poco viajé a la electricidad de Caparo y está copada de agua, y sin embargo la negligencia del gobierno no permite que haya un fluido eléctrico constante y adecuado para el Táchira. Oye, cuando tú dices que el problema del combustible en el Táchira data desde el año 2002, es un dato importantísimo retomarlo, refrescarlo en la memoria. ¿De qué manera, incluso cuando está la figura del protector, del protector del Estado Táchira, o sea, ¿de qué manera al táchirense se le puede asistir en problemas tan estructurales? Bueno, mira, aquí hay que utilizar todos los mecanismos necesarios para que la gasolina llegue a todos los táchirenses. Hay que una cantidad de bombas que en los últimos 18 años se han cerrado. De que el extinto presidente de la República y creador de todo este desastre nacional votó de manera pública a todos los empleados de PDVSA, pues ha decaído la empresa petrolera de Venezuela, y el Táchira es uno de los estados que más ha sufrido este embate de la negligencia estatal. Pues aquí en el Táchira, para nadie es un secreto, todos hacemos colas desde hace 18 años, colas interminables, colas decepcionantes, porque a veces se llega a las estaciones de servicio, entonces se va la electricidad, como está el caos en el país, pues muchas estaciones de servicio ya no cuentan con una planta eléctrica, entonces hay que esperar que retorne el fluido eléctrico, a veces dura 3, 4 horas, ya antes había una regulación estándar, y uno no sabía cuándo llegaba, cuándo se iba, ahora se va, uno no sabe cuándo va y cuándo llega, hay sitios donde quedan 7 horas siguen las personas, y más tiempo, entre más reducida la población, más duro la golpean, la gente, la zona rural es muy golpeada por la electricidad, 7, 8 horas, a veces incluso 12 horas sin electricidad. Aquí no tienen compasión con nadie, las clínicas, los hospitales que quedan sin electricidad, los ambulatorios, los centros de producción, los pequeños centros de producción que tenemos, se les acaba de elevar la electricidad, no tienen gasoil para prender las plantas, bueno, en fin, siempre es un problema para vivir aquí en el Táchira, con este gobierno tan negligente, que ha destrozado todo lo que es la producción en Venezuela, tanto la agrícola, la pecuaria, y los medianos productores. Te iba a preguntar precisamente sobre ese último carácter, esa última palabra que había, que acabas de decir, productores. Táchira es un estado productor en distintos renglones importantes, pero a Táchira como estado fronterizo venezolano, muchas cosas le quedan lejos, a lo cual se le suma todo este sufrimiento que has descrito. Pero, ¿cuáles son esos rubros de la productividad vocacional de Táchira que reciben el impacto de esta crisis que acabas de describir? ¿Qué renglones se merman en la productividad táchirense? Bueno, todo, desde la producción láctea, la producción cárnica, la producción de hortalizas y verduras que vienen de la parte alta del estado Táchira, lo que es la zona de la Grita, el cobre, el seboruco, las mesas, el tregonero, todos son sitios que la gente no puede sacar los productos, primero debido al alto costo del combustible que se vende en las calles a un precio más que internacional, y segundo porque el poco acceso que hay para el combustible, hay sectores entregoneros, por ejemplo, que les llega una gandola cada dos meses, son gente que no cuenta y es con el combustible necesario para sacar los productos. Además que el gobierno se le olvida que en las fincas pequeñas también hay maquinaria, hay guadañas, hay motosierras, hay corsacetos, hay una serie de maquinaria que se requiere de combustible para poder también hacer un trabajo agrícola. Entonces en ese sentido nosotros vemos como el gobierno es totalmente, ya sea, la vista gorda de todos estos problemas de los agricultores y bueno, cada día pues la producción es menor y cuando usted logra salvar todos estos obstáculos y tener un camión para viajar al centro del país, entonces se cuenta con el problema de que no tiene el combustible necesario para viajar hasta el centro del país a llevar su producción agrícola. Además de toda la cantidad de alcabalas, porque ahora inventaron una cuestión que yo no entiendo, cuando en ninguna parte del mundo sucede, que usted tiene una alcabala de la Policía Nacional, a los 100 metros la Guardia Nacional, a los 100 metros la Policía Municipal y a los 100 metros la Policía Regional y a veces se da el caso de que cuando ya salva todas estas cuatro alcabalas se consigue con el ejército venezolano, que también hace una alcabala y también hay quien revisa, pero también revisa los carros y tiene que tener que seguir los revisa. Y todo eso pues genera, incrementa los gastos de combustible, incrementa el tiempo que uno invierte en el viaje hasta el centro del país, y bueno, cada uno de los productores pues se siente como más decepcionado de sacar sus productos al mercado, porque todos estos problemas pues a ellos los golpea bastante. Oye Pedro, mira, se me agotó el tiempo, yo lamento como venezolano que tengas que escuchar esto, estoy seguro que así le pasa a todos. Tu excelente entrevista pudiera llamarse fotografía o radiografía de Táchira. Estamos aquí a la orden, te deseo todo el éxito al frente de Corpo Táchira y volveremos a conversar, porque la situación del Táchira es tan profunda, 18 años haciendo cola para poner combustible, es verdaderamente, como digo yo, una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Te agradezco mucho, recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Pedro Vivas, abogado, presidente de Corpo Táchira, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente regional de Acción Democrática. 7.49, regresaremos.